¿Qué tal pequeños anormales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y hoy os vengo a hablar de una película documental que se estrenó el pasado 2 de febrero en Netflix y que nos hace preguntar que como todavía en el siglo 21 con la tecnología y las redes sociales que existen todavía se puede seguir engañando a la gente. Y este documental que ha lanzado Netflix titulado El Dinador de Tinder o en su título original de Tinder Swindler realmente demuestra lo fácil que es crearse una vida en línea e intentar engañar a otras personas para su propio beneficio. Sobre todo intentando desde esta parte del sociópata fijarse en gente que tiene falta de confianza o falta de carisma. Y está claro que por el título del documental esto no va a ser el típico cuento de hadas ni va a tener tampoco un final feliz. Ya que el documental empieza con la que se va comenzando a ser la relación de amor entre una chica noruega llamada Sicilia y un millonario hijo de un magnate de los diamantes llamado Simon Leviev. Pero según va desarrollándose el documental nos damos cuenta de que este Simon Leviev realmente no existe y que en realidad es un delincuente israelí llamado Simon Hayut. Un delincuente que ya había seducido a tres chicas en Finlandia que estuvo detenido pero tal como entró salió de la cárcel. Y la verdad es que la forma que tenía de estafar este Simon Leviev o Simon Hayut es bastante interesante. O sea, no quiero spoilear tampoco mucho para que la gente pueda ver el documental pero digamos que incluye desde jets privados hasta guardaespaldas propios, un socio, una web privada, etc. Y la verdad es que la forma en la que estafaba a estas pobres personas o mujeres en tal caso es bastante curioso. Hay que ver que la picaresca no sólo queda en España sino que es alrededor del mundo. Y este Simon Leviev utilizaba un esquema de Ponzi. Un esquema de Ponzi que es básicamente pedirle un crédito a una de sus conquistas. Esa conquista le daba el dinero porque él decía que estaba bajo peligro de una especie de como de rivales de los diamantes y con ese dinero pues costeaba pues lujos para otra de sus conquistas. Y cuando esa conquista ya estaba ya enamorada de él pues le pedía otro crédito para seguir poco a poco pagando a las demás para así tener un nivel de vida bastante alto. Y queda bastante plasmado en el documental ya que los créditos que le pedía a Cecile los utilizaba para pagarle los altos lujos a otra mujer. En este caso una chica sueca que se llamaba Pernila y que básicamente utilizaba el mismo engaño. Aunque a Pernila hay que decir que no la enamoró sino que simplemente la consideraba una gran amiga que le ayudaba en los momentos más difíciles. Así que Shimon Hayut también tenía ese don de palabra de aunque no te enamoro te considero mi amiga te llevo a los mejores lugares del mundo y así después te puedo estafar. Y hay que comentar algo muy curioso que es mientras están realizando las entrevistas tanto a Cecilia como a Pernila como a una tercera chica de la que no quiero hablar para no spoilear porque ahí está la gracia del asunto de este documental. Vemos que realmente cuando recuerdan la historia de amor lo hacen desde una sonrisa. Todavía le tienen como una especie de afecto a este temador llamado Shimon Hayut y realmente se ponen tristes cuando ya empiezan a hablar de lo que es el tema monetario y cuando empiezan a recibir amenazas de muerte. Era tanto el poder de Samuel Lebev para intentar conquistarlas que incluso lo recuerdan hasta con cierto cariño. Y este documental dirigido por la directora Felicity Morris la verdad es que está muy bien realizado ya que las entrevistas están realizadas como un ambiente muy íntimo como de restaurante lo que le da una cierta calidez a todas las entrevistas que se realizan tanto las de Cecilia como las de Pernila. Aparte Morris intercala la investigación que tuvo un periódico noruego llamado vg creo recordar. Los mensajes de Tinder que realizaba este Shimon con Cecilia y Pernila. Los mensajes de voz que utilizaba Shimon para intentar estafar a estas personas. Así que la verdad es que el ritmo está muy bien conseguido a pesar de ser un documental de dos horas de duración. Y lo que queda claro es que si no sabías cómo son las citas en línea este documental te lo deja totalmente claro. Y en el tercer acto o en el clímax de este documental pega un giro bastante dramático y se convierte en el timador timado. Cosa que me parece muy acertada para este tipo de personas. Pero como he comentado prefiero que vosotros veáis el documental y descubráis estas cosas por vosotros mismos. Aunque solamente quiero matizar que incluso a día de hoy la ley sigue siendo un puñetero asco para según qué temas. En definitiva, resumiendo, el timador de Tinder es un documental que funciona casi a la perfección. Hay que decir que quizá a lo mejor a los 20-30 minutos el espectador ya espere que empiecen los dramas y los problemas ya que se centra demasiado en lo que es la relación amorosa y cómo engaña a Shimon con sus tretas a Cecilia. Pero creo que es algo que es necesario para la narración y justo cuando el espectador puede sentir un poco de tedio por ese primer acto realmente cambia y ya empiezan realmente lo que son las partes donde vemos ya las tretas de este timador para intentar engañar y estafar a estas chicas y también la investigación para descubrir realmente quién es este Samuel Levith y quién se esconde realmente detrás de ese perfil falso. Así que si eres fan de este tipo de documentales de Netflix un poco intensitos en lo que se refiere a el dramatismo o a estos personajes que realmente esconden una doble cara, realmente es muy recomendable. Yo le daría tres estrellas, tres estrellas y media, ya que me parece un buen documental, creo que es bastante considerado, aunque creo que hay ciertas partes que realmente intenta Netflix como dar un juicio moralista que a mí personalmente no me llega a calar del todo. Y esto ha sido todo, pequeños anormales, ya sabéis, si veis el documental de Netflix de El Timador de Tinder, dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, como siempre, like y suscribiros si os ha gustado esta crítica, soy el último crítico, pertenezco a Plano Normal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!